Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. ¿Cómo conseguir aliados estratégicos? En primer lugar, es muy importante que pensemos en los objetivos de nuestro emprendimiento y quiénes pueden complementarlo. Es decir, cuáles son aquellas personas, empresas u organizaciones sociales que pueden ayudarnos a poder lograr los objetivos de nuestro emprendimiento. que nuestro emprendimiento realmente funcione a partir de la complementariedad y el deseo genuino de las partes de lograr resultados equitativos. Las alianzas estratégicas no son simples relaciones transaccionales de compra y venta. Las alianzas estratégicas requieren más bien una identificación prácticamente personal entre sus líderes. Las alianzas estratégicas deben ser de calidad, no simplemente de cantidad. de modo que una buena alianza debe basarse en el compromiso, en la profundidad y en la calidad de la relación. Insisto, lo importante no es la cantidad, sino la calidad de esa alianza. Los aliados deben ser personas o empresas cuidadosamente seleccionadas para que efectivamente juntos puedan alcanzar un objetivo. Y para alcanzarlas es necesario que el emprendedor vea a su alrededor y examine si efectivamente puede contar con un aliado estratégico de calidad. AXN Fintan AXN Fintan Es un evento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan la estrategia es la base de la ventaja.